El PAN se está desarticulando, aseguró el candidato a la gubernatura del estado, José Ascensión Orihuela Bárcenas, al referirse a Germán Tena, exdirigente panista que prácticamente se está sumando al abanderado del PRD, Silvano Aureoles Conejo. Afirmó que no le preocupa que la suma dé otras fuerzas a Silvano Aureoles, ya que considera que ganará con un amplio margen el próximo 7 de junio, por lo que no tendría que llegarse a la judicialización del proceso electoral. A finales de 2014, el exdirigente del PAN denunció que el actual presidente estatal de Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, por las ganancias que obtuvieron los exdiputados locales de la pasada legislatura de los moches recibidos de Leonel Godoy Rangel por aprobar la deuda pública. Con información de Violeta Gil Medina, Voz, María Selvarela.